El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana realizó un operativo conjunto denominado Alojamiento y Hospedajes, donde participaron el personal de la Red de Salud, Policía Nacional, Serenazgo y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín y clausuraron el Alojamiento El Caracol, ubicado en el Girón Ramón Castilla, en Taraput, por insalubridad. De acuerdo al cuadro de infracciones y sanciones administrativas, por encontrarse sábanas, colchones y otros bienes deteriorados o antigiénicos. Bueno, siempre los fines de semana se intensifica la labor de prevención, justamente con la Policía Nacional. El día viernes, o siempre en horas de la noche, se ha hecho operativo en lo que concierne a alojamientos que están ubicados en la parte baja de la ciudad. Es así que se ha podido clausurar a uno de ellos, de los que hemos visitado, porque se encontraba su local no en condiciones para que pueda ser atendido las personas. Entonces, el personal de salud no ha verificado todo lo que concierne a los que son colchones, sábanas y todo ello, y han detectado que no se encontraba en condiciones. O sea, por insalubridad, hemos procedido a clausurar este establecimiento hasta que pueda no levantar todas las observaciones que se han realizado en el lugar. Mayor, ¿cuántos alojamientos se ha logrado visitar este fin de semana durante este operativo? Mire, lo que son alojamientos se han visitado por medio de entre seis a siete establecimientos, pero la mayoría de ellos están cumpliendo con lo que son protocolos, con lo que son sus autorizaciones. Este establecimiento se ha clausurado por esos motivos que ya le he comentado. Mayor, ¿es la primera vez que clausuran este local? Ya son varias oportunidades, este establecimiento del Caracolito se ha clausurado, en algunas oportunidades por temas administrativos, también hubo una oportunidad, se encontraba a menores de edad, todo ello, ¿no? Pero esta vez ha sido por este caso, ¿no?, de insalubridad. Asimismo, solo se levantó un acta de inspección en el alojamiento Que Locura, ubicado en el Girón Ramón Castilla. El establecimiento contaba con toda la documentación administrativa y cumplía con todos los requisitos de salud. Finalmente, el funcionario señaló que existen varios objetivos de este tipo de operativos que van desde el control de salubridad hasta ubicar personas con requisitoria alojadas. Los objetivos del operativo es, ¿cuál? Ver tema de trata de personas, ¿no? Porque la policía, sin implicación, pueden darte casos que traen personas de otros lugares y luego están siendo explotadas. Otro por tema de delincuencia, otro por temas administrativos. Es decir, cada una de las instituciones que participan de este operativo cumplen, ¿no?, su función. En este caso, salud no es lo que verifica todo lo que es temas, como ya ahí se mencionó, ¿no?, de los ambientes, colchones, sábanas. Nosotros vemos la parte administrativa y la policía identifica a las personas que se encuentran en el lugar. Teniendo en cuenta, Mallorca, en anteriores veces se ha encontrado el tema de trata de personas, como dice usted, menores de edad en lugares. Sí, casualmente en estos tipos de alojamientos siempre, ¿no?, se presentan este tipo de casos. Gracias, señor. Gracias por ver el video.